La feria más importante del sector de la electrónica de consumo ha abierto sus puertas en la ciudad estadounidense de Las Vegas. Se trata de un inmenso bazar de dispositivos inteligentes que revolucionarán la relación de las personas con su entorno en los próximos años. Hogares convertidos en ecosistemas tecnológicos llenos de sensores y cámaras conectados a un ordenador central en los que los aparatos más mundanos, como una cerradura, se integran en redes gestionadas por el usuario a través de su teléfono o tableta. Una tecnología que cambiará nuestra forma de subir y bajar la persiana, detectar una fuga de agua en el baño, comprobar el estado de las plantas del jardín o incluso la manera de conducir un vehículo. El visitante de esta feria puede ver cómo las bombillas cambian de color en función del estado de ánimo de su propietario, sistemas que avisan si está una ventana abierta o termómetros para bebés que envían la temperatura al teléfono de los padres en tiempo real. En el área de los televisores las grandes empresas cambiaron su estrategia de años pasados donde el tamaño era lo más relevante para destacar además de la resolución 4K los diseños más delgados y las pantallas flexibles más ágiles a la hora de curvarse que modelos anteriores. No son prototipos futuristas, son productos que saldrán próximamente a la venta, como este enchufe de una empresa californiana que sólo transmite electricidad cuando se le conecta a un aparato que lo requiere, lo que acaba con las descargas caseras por meter los dedos donde no se debe.